Música ¿Cómo estamos? ¿Bien ustedes? Señor Alcalde, ya les respondió el señor Julián Rojas que tiene una cita con usted el día martes o el miércoles por videoconferencia para el tratado de amistad entre Guadalajara y Buga, Guadalajara y Buga ¿Usted qué? Estimado Alcalde, nos vemos en el Zoom próximo que tenemos y espero recibir tu visita muy pronto por Guadalajara y yo también estar ahí en Buga, ánimo Gracias, señor Alcalde Música